Ahora tómeme la mano, no quiero esperar Siente el viento en nuestras alas, vamos a volar Y qué bien se siente amarte cuando a mi lado estás Y qué hermoso es mirarte y abrazarte una vez más Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida desde que te vi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!